bueno mi gente en el día de hoy les voy a traer a ustedes el tutorial de cómo se cambian los flex de lo que es los joycons y el segurito para los joycos que pasa con el seguro pues miren esto es sucede cuando ya el seguro no funciona y el joycon sale solo porque sucede eso porque por aquí hay un segurito en plástico que cuando no hunde el botoncito el joycon sale que pasa que como esta pieza de aquí el riel del nintendo es en metal pues se van gastando para eso con un seguido esto que está por aquí que es el kit completo para ese segurito lo compré por amazon te trae los destornilladores que necesita y una pinza además de una palanquita para poder despegar el plástico de los joycons y lo más importante es que son los seguros que trae cuatro porque cuatro que trae dos para el lado derecho y los dos para la izquierda si tiene cuatro que compro poderá separar los cuatro y por acá está el kit de los flex si no lo van a apreciar por aquí que viene también completo con el desarmador o destornillador pinza etcétera que son los flex pues esos flex son los que se encargan de que estos botones de aquí funcionen si se fijan yo estoy presionando y el joycon no prende la bombilla si hondo aquí tampoco si hondo acá pues esto sí efectivamente están funcionando de hecho hondo el home y el nintendo va a funcionar y va a funcionar pero a la hora de aquí configurarlos apreciar de presión o los botones acá y no me lo detecta si lo hondo este como dice ahí si lo detecta que encontró el sitio pero esto de acá no funciona y dentro va el flex que es lo que vamos a estar colocando así que nada sin más preámbulos vamos vamos allá ya con el joycon afuera utilizamos este desarmador que lo trae el mismo kit dice aquí que es 1.5 x 25 milímetros y tiene aquí como una estrellita de tres puntas con 1 2 3 4 tornillos que tiene así que vamos a desarmarlo una vez ya con los cuatro tornillos fuera utilizamos lo que es esta paleta de metal en este caso podemos utilizar esta como podemos utilizar esta también para separar la carcasa o el cobre del joycon con mucho cuidado una vez desmontado abrimos por aquí y aquí pueden apreciar lo que es el flex estos cables que están aquí que van acá a esta placa madre por decirle así que tiene aquí el joycon aquí tiene dos tornillos de estrella o de estrellas o phillips que en este caso sería este que también 1.5 x 25 y este estrella vamos a sacarle entonces vamos a sacarlo primero de acá por aquí abajo viene un conector y acá viene el otro esto se saca con la pinza o con la pared que teníamos aquí este lado siempre un poquito más complicado o sea el joycon del lado derecho porque tiene lo que es el sensor inflador tiene más circuito y más cable por decirlo así en este caso vamos entonces para porque ya lo que la verdad sacamos el de aquí hay que levantar esta paredita blanca que está aquí este chichito y extraer el cable pero aquí debajo de que hacer lo mismo y está debajo de lo que es la batería hay que sacar este tornillo 1 2 y la batería 2 y la batería 3 y todos los botones con mucho mucho cuidado y ahora voy a estar realizando eso para extraer lo que este conector o cable flex ok ya le quité los tornillos por aquí son tres como lo mencioné 1 2 3 ahora vamos con mucho cuidado con la pincita o con la paleta a extraer la batería la pasa la metemos por aquí levantamos con cuidado la sacamos hacia el ladito y esta plaquita que tiene aquí el joycon la levantamos la levantamos con mucho cuidado que no se vaya a romper y ya aquí cuando sacamos esto hacia el lado tenemos expuesto lo que es el otro contacto y simplemente alamos y el saldo aquí tenemos el joycon desarmado ahora bien vamos entonces a lo que es este lado de acá para quitar la placa madre y colocarle el flexo aquí podemos aprovechar y cambiarle lo que es el seguro que quedaría aquí debajo de lo que es esta parte de aquí lo que es el río así que vamos a desarmar los aquí son estos tornillos phillips como lo había mencionado tenemos afuera esta pieza la pieza la tenemos en la cajita vamos a aprovechar entonces para cambiar lo que es de viaje el seguro tenemos otro tornillo aquí al que no le interese ver lo que es el seguro pues le puede dar para adelante al vídeo hay que tener cuidado porque ahí dentro hay un muerecito un screen y bla se puede perder si se pierde pues ahí está el error y el problema porque después el botón no va a presionar así que tienen que tener mucho cuidado con eso bueno aquí logramos sacar el metal como lo dije con la paleta perdón esta este metalcito lo ponemos por aquí quitamos el tornillo es un tornillo pequeño así que tienen que tener mucho cuidado que no se vaya a perder que es el que se encuentra aquí y luego que se quite este tornillo levantamos la pieza con mucho cuidadito y recuerden que tienen el botoncito del seguro que tiene una muesca y tiene que ir en esa posición para que no se corra una vez ya que hayan quitado eso pues aquí estamos con la pieza expuesta y tenemos aquí lo que es el seguro tiene un muellecito un screen resorte ahí dentro porque y aquí está ya que sacamos el seguro el seguro aquí está lo que es el resorte y esta es la pieza seguro este es el que se gasta lo podéis fijar ahí tiene una muesca ya bastante grande por lo que se gasta por lo que se sabe el joy con de la nintendo switch ahora bien buscamos entonces que es de metal recuerden que son distintos para cada lado así que hay que estar pendiente de eso tenemos cuatro buscamos a ver cuál es el que corresponde o que sea de la misma forma y da la casualidad que este no es si este mismo este es el que iría en este lado y digo son distintos aunque los vean iguales y lo colocamos con el mismo muellecito resorte que sacamos con muchas piedades no se pierda lo colocamos en el huequito y aquí vamos a montar lo que es el seguro ya se salió el resorte de verdad es un poquito majadero hay que tener cuidado que no se vaya a perder ahí quedó ya está montado del segurito un subresor ahora le ponemos la platita de metal para que no se vaya a salir y ahí queda ya está puesto el segundo de este lado ahora le ponemos el tornillo de ahí era el tornillo oscuro y lo detiene ya está con su seguro en metal bien ya tenemos eso ahora vamos a cambiar lo que es el flex con la base de madre una sola pieza completa aquí en el empaque viene como mensuales para los dos lados y en 4 está muy bien pero lo que vamos a utilizar sería el del lado derecho hay que buscar el del lado derecho de todos estos cuales no todos son iguales estos dos son iguales y son como éste estos dos son iguales y son los del otro lado hay que coger el que corresponde que las patitas van para el lado derecho y estas van para el lado izquierdo este paquetito trae tornillitos como estos que le quitamos y también trae dos resortes también para lo que son los seguros pero claro este paquete pero no es el de seguro es el de los flexes no retiramos y ahora vamos a montar esto aquí y en esta la caja vamos a montar esto voy a cortar aquí porque como vieron ya como se desarma evidentemente es lo mismo pero en retroceso así que voy a hacer una pausa bueno me adelanté un poquito ya monté los flexes y ya aquí estamos viendo que está con las lucecitas led encendido quiere decir que ya está funcionando ahora vamos entonces a colocarle lo que es la batería y eso y terminamos de ensamblarlo entonces que esta plaquita de aquí es importante que las vengan en mente que no se puede quedar suelta así que nada lo que falta son los tornillitos y acomodar nuevamente así que voy a poner en pausa el video aquí y continuamos ya muy bien ok ya que tenemos todo ensamblado aquí esta parte es bien delicada porque aquí si se fijan están los flexes y hay que cerrar ahora el joycon y hay que tener cuidado de que no se vaya a partir porque entonces no hacemos nada hay que hacerlo con una delicadeza y sutileza increíble ok bueno ya está ensamblado le resumimos aquí y ahora si está encendiendo el joycon vamos a colocarlo a ver acá ya el seguro, miren como se ve el seguro ahora metal igualmente les recomiendo que aunque se los coloquen en metal siempre que lo van a poner le hunden el botoncito para que igualmente no se desgaste a través de que como quiera el metal con metal igualmente se va a desgastar ahora no se sale funcionando muy bien ahora está funcionando lo extraemos como quiera sigue blinqueando lo detectó lo tenemos allá hundimos aquí los dos y voilà ahí está funcionando como nuevo así que nada mi gente este es el tutorial de cómo cambiarle el flexible al joycon y lo que es el seguro por acá también tengo para hacerle el cambio el derecho porque también este que sale también pero el derecho flexible si está funcionando sería solamente el segurito pero es básicamente lo mismo así que para ese ver no voy a hacer tutorial eso sería todo en este tutorial espero les haya funcionado si fue así recorden por ahí como siempre dejar el like si desean suscribirse lo pueden hacer y si tienen alguna duda o desean comentar también lo pueden hacer sin ningún tipo de problema nos ven así que nada nos vemos en una próxima PEACE